Sevilla Amor sin pecado Pero el destino ha querido Que vivamos separados Están clavadas dos cruces En el monte del olvido Otros amores que han muerto Sin haberse comprendido Están clavadas dos cruces En el monte del olvido Otros amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Hay barrio de Santa Cruz Hay plaza de Doña Elvira Hoy vuelvo yo a recordar Y me parece mentira Que todo aquello pasó Todo quedó en el olvido Nuestras promesas de amor En el aire se han perdido Están clavadas dos cruces En el monte del olvido En el monte del olvido Que son el tuyo y el mío Ay... Ay... Que son el tuyo Y el mío Y el mío Y el mío